Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro segmento informativo acá en este su canal, Alerta Mundial 503. ¿De qué se trata? Bueno, ha llegado a nuestro país, El Salvador, una comitiva de serenos de Perú, los cuales vienen con el objetivo de aprender del plan control territorial, de cómo poder enfrentar a las estructuras delincuenciales y a los delincuentes comunes allá en Perú. ¿A dónde han llegado a informarse? Acá al territorio nacional, a El Salvador, donde está el mero mero, el tata de todos estos de los mismos de siempre, ¿verdad? El que los pone quietos en un dos por tres. Bueno, pasaron varios años, ¿verdad? En los cuales estuvo trabajando el presidente de la República, Naybukele, para poder poner quietos a todos estos miembros de estructuras delincuenciales y ahora los tiene topados al palmorro y al cerco. Gran mayoría de ellos está en el SECOT. Y cómo poder hacer esa transición de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del continente. Eso es lo que quieren aprender estos serenos de Perú, ¿verdad? Que quieren garantizar seguridad para los hermanos peruanos. Así es que vinieron a El Salvador para poder aprender del mejor, del único plan que sí ha funcionado, ¿verdad, mis amigos? La única receta que sí funciona, la del plan control territorial. Así es que veamos por acá. Informaba referente a esa visita el diputado Cristian Guevara. Él dio a conocer que ya se encontraba en el territorio nacional. Y bueno, aquí está. Y le envían también saludos al presidente de la República, Naybukele. Sereno, dice, de todas las ciudades del Perú, le mandan un saludo al presidente Naybukele y confirman que El Salvador es un modelo de seguridad en toda la región. Como dicen, pum, 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 tome su pan con chumpe, ¿verdad? Y los ardidos son los de la oposición. ¡Qué palom! Veamos entonces por acá lo que dice. Estos serenos de Perú, de todas partes allá en Perú, llegan al territorio nacional para poder enviar, bueno, ese saludo al presidente Naybukele. Pero su motivo original para estar en el territorio nacional, valga la redundancia, es aprender del plan control territorial. Vamos a dar seguridad a los ciudadanos, ¿verdad? Así es que escuchémoslos. Hola, bueno, aquí estoy con el grupo de serenos que ha venido de Perú a estos héroes. Los quiero presentárselos. Provincia de San Ignacio, Departamento Cajamarca. Lima, La Molina. Desde Ayacucho, Perú. Lima, Metropolitana. Guaral, Perú. Desde Arequipa, Perú. Desde Arequipa, José Luis Gustamante y Rivero. Lima, capital de Perú. Cajamarca, Perú. Cajamarca, Perú. Lima. Bueno, aquí tenemos al jefe del CANDO, San Salvador. Todo orgullo, San Padreño. Lima, Perú. Otro héroe del CANDO, San Salvador. San Frado, Velasque. El distrito de Chica, Cañete. La Libertad, Perú. Santa Anita, Lima. Provincia de Suyana, Departamento Cajamarca, Perú. Sereno de la Municipalidad Distrital de Caima, Arequipa, Perú. ¿Y ustedes han oído al presidente Bukele? Así es. ¿Y qué piensan del presidente Bukele? Es el presidente del mundo. ¿Y quisieran el plan Bukele en Perú? ¿Por qué? Miren, ellos son los héroes que defienden a los buenos peruanos de los criminales. Miren, todos ellos. ¿Qué le damos un presidente Bukele para el país? Y todos ellos, ¿oyen? ¿En la calle qué le dicen? ¿Que quisieran un presidente Bukele en Perú? Todos los peruanos necesitamos urgente un Bukele en el Perú que tenga los pantalones. Y nosotros, la Asociación de Cerenos del Perú, le decimos al presidente Nayib Bukele. ¡Muchas gracias, presidente Nayib Bukele! Bueno, ahí tenía, mis amigos, cómo se encuentran estas personas, estos héroes, como lo menciona por ahí el diputado Cristian Guevara, agradeciendo al mero mero, ¿verdad? Al presidente de la República de nuestro país, El Salvador, así es, a Nayib Bukele, mis amigos. Le mandan un saludo, le agradecen ese gran trabajo que hace, esa manera de que ahora ya muchos países alrededor del mundo quieren implementar el plan, el plan que sí funciona, ¿verdad? Este que sí ha dado resultados que en menos de cinco años, bueno, puso a nuestro país de Salvador, como les escucharon, de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del continente americano. Y vamos por más, ha dicho el presidente Nayib Bukele, a ser el número uno del mundo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Ya estamos en el top ten de los países más seguros del mundo. Y, por supuesto, también ahora, dice el presidente que esto de la seguridad, el trabajo que se ha hecho, un titánico trabajo, ¿verdad? Se va a quedar pachito, se va a quedar pequeño. Nuestro país de Salvador va a ser reconocido a nivel mundial por su trabajo, mis amigos, por el milagro en la economía. Eso es lo que está a punto de solucionarse, en primer lugar, gracias a Dios, y esto es así, ¿verdad? La economía se va a arreglar, dice el presidente, si se puede y lo va a lograr, lo va a demostrar. Ya como lo hizo una vez con la delincuencia y que no le creían, pues bien, ahora va a demostrar que también se puede en la economía. Así es que, adelante, presidente de la República Nayib Bukele, a darle con todo, ¿verdad? Bueno, ahí tienen entonces, estas personas llegaron al territorio nacional y no por nada, ¿verdad? Sabemos que nuestro país es Salvador, pasó de ser eso, ¿verdad? Pasó de ser el país más inseguro a ser el más seguro. Y ahora, un informe de Flaxo Chile y Universidad de Chile, apoyado por USAID, recoge percepción de ciudadanos ticos que dicen que se sienten inseguros y con temor en su país. Pero en nuestro país de Salvador es todo lo contrario, ¿verdad? Dice por acá, Nayib Bukele es referente para los costarricenses en materia de seguridad. Así lo menciona también por acá Cristian Guevara y dice, cuando nuestro país, El Salvador, dice él, ¿verdad? Cuando nuestro país, El Salvador, se hundía en homicidios y en estructuras negociales, Costa Rica era la Suiza de Centroamérica. Por sus niveles de seguridad, baja tasa de homicidios. Pero hoy, todo ha cambiado. Queda claro que lo que dice el presidente Nayib Bukele, quien perdona al lobo, sacrifica sus ovejas. Y eso es correcto, ¿verdad, mis amigos? Sabemos que es la verdad. Ahora, quiero mostrarles algo también bastante importante, mis amigos, de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador y el mundo. Y cómo es que alrededor del mundo quieren un Bukele. Es decir, no solo en Perú. Por eso lo mencionaba. En todos los países del mundo ahora quieren un Bukele. Y efectivamente se están llevando a cabo las elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad? El voto adelantado ya está. Así es que vemos acá cómo desde los Estados Unidos quieren a un Bukele también en los Estados Unidos. Bueno, tal cual es el caso, que lo ponen acá en la papeleta de votación, ¿verdad? Ahí pueden ver, aquí dice. Aquí están los candidatos, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, aquí colocan a Nayib Bukele. Y después dice también acá, vemos una vez más, Nayib Bukele, ¿verdad? Ahí está. En boletas oficiales, dice, de elecciones generales en Kern County, California. Y ahí está. Ahí quieren a un Bukele también, ¿verdad? Así es que eso es, mis amigos. Quieren a alguien que sí llegue a solucionarles los problemas, ¿verdad? Alguien que se interese por dar paz, seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Es así como piden al presidente. Bueno, el presidente Reucale también se encuentra haciendo otro trabajo y cerrándole la boca a los opositores. ¿De qué manera? Ellos se encontraban mencionando que en ningún momento iba a estar listo, ¿verdad? O que nunca se iba a construir el Hospital Rosales, el nuevo. Y aquí lo están viendo ustedes en este momento, en esta imagen se los comparto. Aquí está, miren. Así las obras en este instante en el Hospital Rosales, el nuevo Hospital Rosales. Uno que nunca se había hecho después de su construcción, ¿verdad? De hace más de 100 años. La imponente grúa, torre, en el nuevo Hospital Rosales, desde diferentes puntos de San Salvador, puedes apreciar este modelo J569 de la marca Hasso, que cuenta con 72.5 metros de altura y una pluma de 85 metros de longitud horizontal. ¡Joder, lacha, ¿verdad? Gran cosa, ¿verdad? Mis amigos aquí, la están viendo ustedes. Entonces, dice por acá también, y muy pronto contaremos con una segunda grúa para agilizar en la dirección correcta, dice, esta construcción, ya que nos permitirá transportar más materiales con facilidad. ¡Joder, la verdad! Es verdad que es imponente, mis amigos. Ahí la están viendo ustedes en este momento. Acercamos un poquitito. Ahí está, miren. Imponente, mis amigos, la verdad. Esto, lo único que deja es en ridículo a la oposición, ¿verdad? Porque ellos decían que esto nos iba a dar, que esto era una mentira, que el presidente se estaba bajando al pueblo de Salvador, que estaba hueveando el pisto de los impuestos. ¿Qué es lo que nos dice la oposición? Pero el presidente rápido le cierra la boca, la jeta, como quieran llamarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está. El dato mata el relato. Y en esta ocasión, las pruebas ahí están, mis amigos. Son palpables. No es algo que simplemente se menciona, se está construyendo, sino que ahí lo pueden ver, ahí lo pueden constatar. Acá también les muestro algo más. Dice, continuamos colocando concreto en las columnas perimetrales de este nuevo edificio para la construcción externa y especializada de nuestro país, el nuevo Hospital Rosales. Excelente. Veamos estas imágenes. Vamos a quitar por acá esto. Incluso nosotros nos desaparecemos. Miren, ve ahí. Qué columna, ¿verdad, mis amigos? Pero esto tampoco es nada comparado a las columnas que se están haciendo en el paso, en el viaducto de Los Chorros. Allá sí es verdaderamente imponente, mis amigos. Una mega obra. Bueno, pero tampoco se queda atrás el nuevo mega hospital Rosales en nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Esta mega obra. Y para poder poner también acá otra de las obras las cuales la oposición negaba es el nuevo. Miren, este es el nuevo mercado San Miguelito, el cual ya casi está terminado. Súper cerquita de la iglesia María Auxiliadora y el redondel Don Rúa. Podés encontrar el nuevo mercado San Miguelito en construcción en una ubicación súper estratégica y conveniente para el comercio en el distrito de San Salvador. Miren estas imágenes, que se les haga, mis amigos, bueno, que les dé envidia, ¿verdad? Y que se entierren todos estos opositores. Miren estas imágenes. Vamos a quitar el audio, pero ahí está, mercado San Miguelito. Miren cómo se mira esto, mis amigos. Un verdadero mercado imponente con cuatro niveles, como pueden ver ahí, ¿verdad? Uno, dos, sí, son varios niveles, mis amigos. Y, por supuesto, también una terraza chulada, mis amigos, chulada. Nada en comparado a lo que teníamos antes, ¿verdad? Por eso dicen ahí, decía mi abuela, decía, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Lamentable que sucedió ese problema ahí en el mercado, ¿verdad? Que hubieron muchas personas afectadas y, bueno, cuando se incendió, ¿verdad? Pero ahora no cabe duda que esas personas que en un momento estuvieron demasiado afectadas ahora van a tener un nuevo respiro y, bueno, un lugar muchísimo mejor, mis amigos. Ahí parece como que fuera cualquier galería, ¿verdad? Como que si esto, que va a ser algo público, va a ser mejor que lo privado. Y eso es lo que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, como eslogan, ¿verdad? Que lo público tiene que ser mejor que lo privado. No hay razón para que sea de lo contrario. Bueno, en los gobiernos de Arena y FMLN, sí, pero en el gobierno del presidente Nayib Bukele, no, mis amigos. Así es que ahí tienen esa misma obra. Así es que, si a ustedes les pareció este cemento informativo, dejen su like y compartan para que esa información llegue a muchas más personas que conozcan cómo avanza el mercado de San Miguelito, para que vean cómo avanza el Hospital Rosales. Bueno, el mercado de San Miguelito está a punto de ser finalizado y es una buena mega obra, mis amigos, de calidad. Chulada, chulada porque es chulada, mis amigos. Y eso es en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, y para que también vean cómo vienen serenos de otros países, ¿verdad? A quererse informar con lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador y aprender de las estrategias en seguridad. Bueno, ahí están, mis amigos. Bendiciones para todos. Pásenlo mejor. Hasta la próxima. Dejen su like y compartan. Nos vemos.